Hola a todos, soy GOMPJC y esto es UFC y bueno, como veis estoy haciendo unos cortesillos aunque en el próximo combate después de este, que por cierto va a pillar Tamura y patada por si acaso ha pillado, ha pillado en el próximo combate que vais a ver, que ahora vendrá, dura muy poco así que lo he dejado entero sin ningún corte así que bueno, espero que os guste, la verdad es que ha sido el combate más corto de mi historia de luchador y la verdad es que, bueno, a ver, las repeticiones la verdad es que están chulas, a mi me encanta aquí veis como le pego un puñetazo, lo dejo groggy y venga, cáete más rápido, una patada para que se caiga más rápido, bueno, ahora vamos a ir al combate, a este combate que es el que yo digo que es Bastian Mulder, el que pilla y bueno, pobrecillo, pobre, o sea, que pobrecillo, yo solamente compré que usarlo ha sido, el combate este es cortísimo y no lo estoy diciendo en plan broma porque dure mucho no, es que dura menos de 2 minutos veis la altura, 1.75 y pesa 2 kilos más o sea, mide 5 centímetros menos y pesa más por lo tanto está más pesado, ¿vale? bien, aquí veis que empiezo yo ahí con furia pero bueno, lo que quiero hablar, va a durar 2 minutos o menos, 1 minuto y medio, cosa así creo que dura el combate lo que quiero hablar es sobre mi derrota, mi gran derrota que sufrí anteriormente ya que bueno, estaba ganando combates, me sentía bastante fuerte y decidí a dejar el entrenamiento y a irme a competir en las calles ¿qué pasó? o sea, cuando me refiero a competir en las calles me refiero a jugar al multijugador salirme del modo carrera y jugar al modo multijugador y mi primer combate fue contra nada más y nada menos que Bruce Lee muy bien, yo ahí acababa, o sea, es que menos de 1 minuto y medio o sea, 1 minuto y 14 segundos madre mía, chaval, madre mía, vaya caos pero bueno, lo que iba diciendo fue contra Bruce Lee y duré 3 rondas no terminé la tercera por mala suerte ya que si hubiese terminado la tercera a lo mejor los jueces me decían que ganaba ¿por qué? porque bueno, creo que creo que luché bastante mejor pero bueno, que era Bruce Lee y aparte yo todas las habilidades que tenía compradas y demás no sé por qué pero no las tenía en el modo multijugador que por cierto, ya he descubierto el porqué es porque no lo había configurado previamente así que, o sea, las había comprado las habilidades pero no las había insertado, no las había puesto no las había cambiado así que fallo mío, si no lo hubiese ganado seguro pero bueno, en próximos capítulos este va a ser el principio del caos el principio del entrenamiento y con esta victoria y con la anterior y con las que van a venir la verdad es que me voy a poner fuerte voy a... ahora, bueno, aquí veis la... bueno, es que dominancia, ¿no? por parte mía pero bueno Lorenzo Martín acento en la I aunque está en mayúscula y no lo pone este va a pillar y de forma también muy guapa veis cómo va a pillar y... ¡pues toma, chaval! pues toma la verdad es que me encantan las patadas la verdad es que están muy guapos no sé, le da un toque, no sé bastante guay y no sé, me gusta, me gusta la verdad ahí esquivo y cuando esquivas lo mejor es pegar una patada ya que es bastante contundente y bueno en este caso pues he chocado, ¿no? así que es que también la patada madre mía, ¿eh? normal, normal que le haga cabo ¡no tis! y grogui queda grogui en fin vamos a ver las estadísticas ahí tenéis bueno, podéis pausarlo muchas gracias muchas gracias si vengas en tu siguiente pelea me garantiza está esto bien, ¿no? hay que ganar en la siguiente pelea sea como sea ganaremos apostado si, ¿no? pues bueno vamos a ver Rodolfo qué es lo que pasa parece que voy ganando yo me ha pegado esquivo y puñetazo en la garganta lo dejo grogui del tirón grogui del tirón chaval es que vaya puñetazo en la garganta que le he dado no en la barbilla para mi gusto es en la garganta ahí se está tocando un poco y ha sido la verdad es que es muy contundente ¿no? bastante potente ese puño y directo a la garganta mandíbula una cosa así y bueno lo hemos dejado tumbado al instante ahí veis pum no ven y más o menos la verdad que bastante igual en fin vamos a ver las estadísticas y más y bueno el siguiente combate o lo que sea así que bueno lo que os iba diciendo este es el principio del caos y la verdad es que no va a estar nada mal esto es importante lo que está diciendo que no me atrapen lo que viene siendo las noticias y demás que no le dedique tanto tiempo a promocionarme sino al entrenamiento así que bueno necesitaré mucho entrenamiento o a lo mejor no tararararam tarararam tan tan aquí estoy ganando todos los partidos la verdad es que ganaré todos todos o habrá alguno que no gane no se sabe solamente llevamos 5 minutos y ya hemos hecho cuántos 5 partidos en 5 minutos madre mía creo que son 5 o 4 4 no lo sé tampoco llevo la cuenta en fin mientras que gane por mi perfecto y como os iba diciendo Bruce Lee va a pillar pillará en un futuro y bueno este va a ser el principio del entrenamiento lo estoy tomando muy en serio como veis estoy destrozando a todos mis rivales y bueno yo creo que que la vergüenza que hola bueno 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 que guay bueno a mi quien me importa que tú seas venga quitarlo fuera o sea me sale la chica ese después me sale el tío ese feo pues fuera Lucas Martínez oferta cartelera principal 83 de global este tío es duro podremos contra él no podremos vamos a ver pilla 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 y pilla si señor rodillazo en la boca hace más daño que una roca yeah en fin la verdad es que con rodillazo en la boca madre mía los dientes fuera no vamos a ver a ver a ver pum chavales que este moledor también pero bueno que Bruce Lee se vaya preparando porque en cuanto gane a todos mis rivales y tenga el título del mundo entraré otra vez al multi jugador e intentaré buscar a Bruce Lee o sea me iré a la calle aquí me están dando ojo aquí me están dando me está dando el taqueo taqueda el taqueda es bastante potente y me está dejando tonto pero vamos a ver quién deja tonto a quién que a lo mejor pierdo o a lo mejor no y vamos a intentar bueno quitarlo de encima o algo porque es que me estoy sangrando por favor y ahora qué ahora qué te queda ahora qué que estoy aquí haciendo algo ah pues no no te lo he podido terminar de hacer wow chaval que es que me me está destrozando la cara a ver si se quita a ver si se quita de aquí quítate hombre chaval bueno se ha quitado se ha quitado este no sabe lo que ha hecho este no sabe lo que ha hecho que me estaba pegando no pilla chaval pilla 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 como ostras chaval que a ver si te atreves a pegarme más veces como muere sí señor chaval patada contundente en toda la oreja a 5 segundos de terminar chaval mira como me ha dejado mira como me ha dejado estoy bueno 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 parezco que acabo de matar a un cerdo en plan carnicero pero bueno esa patada no ha podido contra ella así que bueno aquí he estado la verdad que me ha hecho bastante daño pero he conseguido también ganar tendrá algún oponente que me supere no lo sé no lo sé pero desde que me ganó Bruce Lee la derrota ya no es una opción así que bueno y este Davis Davis no Davis bueno que tal Davis que estás ganando tú pues venga ahora gano yo que pasa compañero ahora que tal que tal vamos a intentar hacer una sumisión de estas raras bueno aquí he aprendido en el entrenamiento a hacer sumisiones todavía me queda un poco vale porque me veis ahí novatillo no soy tan rápido también a pegarle más fuerte pero aquí vamos a hacer una sumisión de rodillas y vamos a ver si se nos está bien porque la verdad es que es bastante complicado aunque parezca que es fácil es bastante bastante complicado lo que tenemos que hacer es cuando se mueva la R nosotros moverla y si aparece la L pues mover la L vale rápidamente si fallamos automáticamente no gano así que no y aquí se rinde por fin por fin la verdad es que me ha costado bastante trabajo me cuesta muchísimo me pongo además muy muy nervioso me sudan las manos y además es que se me escapa el joystick porque claro estoy así como empujando para el lado después para el lado contrario pues al final se me resbala la mayoría de las veces pero bueno aquí vemos como se rinde el pobre no ha podido hacer nada y aquí veis las estadísticas un poquillo que tampoco es que sea bueno él me da más puñetazos pero bueno Kuznetzson vamos a ver este tiene nombre de pillar ¿no? bueno bueno que me coges ¿no? con que me coges ¿no? bueno si me coges yo te cojo y vamos a ver y vamos a ver ahora quién es el que gana cogiendo aquí a alguien le parecerá raro por lo de coger y demás pero vamos a intentar hacer lo mismo que a la anterior y a ver si no sé esta vez vamos a ver bueno vamos a cambiarnos de posición ahí aquí no lo vamos a poder estrangular a ver bueno 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 habéis visto que es que cambia muy rápidamente de lado venga vale 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 lo hemos puesto venga 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 lo estamos pillando aquí la barrita que va subiendo a la derecha en azul es el dolor que estamos causando y cuando llega hasta el 100 pues se rinde obviamente porque es que lo hemos dejado groggy groggy así que bueno mi reto es este convertirme en el mejor del mundo que por ahora lo estoy consiguiendo y ganar a Bruce Lee o sea irme a las calles buscar uno por uno hasta encontrar a Bruce Lee y derrotarlo derrotarlo después de la vergüenza que me hizo pasar con esa derrota pero bueno el taqueda otra vez aquí taqueda hombre que tal taqueda aparta hombre aparta chaval aparta que te voy a pegar una pata que voy a decir taqueda 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 tonto taqueda tonto taqueda es que taqueda tonto es que madre mía la pata que meto es que madre mía la pata que meto chaval pero bueno espero que os haya gustado que os guste mi reto que va a ser convertirme en el mejor del mundo y por si no habéis visto el vídeo anterior lo tenéis en la descripción vale que es contra Bruce Lee solamente es un combate dura 10 minutos y bueno me dejó en evidencia me derrotó fue una derrota bastante amarga me hizo bastante pupa y bueno es lo que hay así que me voy a vengar y este es el principio del caos así que bueno el fin del caos pues será ganando a Bruce Lee pero para ello tengo primero que ejercitarme ponerme fuerte ganar la copa del mundo y ya una vez hecho eso buscaré a Bruce Lee y lo destrozaré porque soy la leche en fin la leche y también porque soy muy blanco pero bueno espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós conmigo 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 Gracias.